B-Lion, querés comprar o cambiar tu auto, acercate a concesionaria B-Lion, créditos prendarios, consignaciones y cuotas fijas. Te esperan en Félix de Azara 179, esto es Lomas de Zamora, Zona Sur, o seguirlos en Facebook e Instagram en arroba B-Lion, ok, o página web en www.b-lion.com. Bueno, con los amigos de B-Lion vamos a recibir a la siguiente invitada de la noche. Un placer tenerla con nosotros, hacía tiempo que la veníamos buscando, hoy por suerte se hizo un huequito para atendernos. Saludamos a Celeste Muriega del otro lado de la línea. Celeste, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, 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 ¿cómo va? ¿Todo bien? Con frío, che, eh. Bueno, acá justamente estábamos discutiendo eso. Celeste Muriega, ¿es team invierno o team verano? No, soy team verano de acá a la China. Igualmente, aunque haga frío, como que no se nota. Después subo cosas a las redes que parece que es verano. Entonces, bueno, nada, como que le hacemos honor al verano aunque no esté y le metemos calor, viste, a full. En el contenido, en las redes, en lo que hago, en la obra de teatro y en un montón de cosas que es muy contemporáneo el verano para mí. ¿Cómo va la obra, Celeste? Muy bien, muy bien, muy bien. Por suerte estamos en el Gorriti, estamos de jueves a domingo. Yo tengo la posibilidad de hacer sábado y domingo. Ahora, bueno, obviamente sumamos una obra por el fin de... un día más por el fin de semana largo. Así que voy a hacer tres los sábados, dos el domingo y una el lunes. Pero la verdad es que está yendo muy bien porque, bueno, la demanda merita a ir subiendo cada vez más la vara y poniendo más funciones todos los días. Así que estoy muy agradecida a Buscar y, bueno, y a toda la gente que me da la posibilidad de hacer lo que me gusta, de vivir de eso. Bueno, qué mejor. Hicimos una gira también eterna. El año pasado más de 80.000 espectadores nos vieron. Tuvimos la oportunidad de pasear por todo el país. Bueno, después en el verano hacer una gira por toda la costa. Mar del Plata, que también fue muy bien. Y, bueno, hoy nos toca ahí en el Gorriti, cerquita de casa, ¿no? Hacer siete minutos, dejar el autito y ya estar ahí también es impagable. Está buenísimo, así que disfrutándolo mucho. Un golazo. Les contamos a la gente que estás hablando de la obra Sex, obviamente una obra que dio que hablar a todo el país y que generó una revolución. Contanos cómo se genera desde el lado de adentro, porque es como una comunidad. Mucha gente participa, hay distintas funciones. La gente se encuentra con una experiencia. No es solamente ir a ver una obra de teatro. Tal cual, tal cual. Es eso. Además de hacer una obra de teatro, yo siempre digo que, sí, es una experiencia. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en distintos formatos, ya sea teatral, donde uno se sube arriba de un escenario y tiene la posibilidad de ser aplaudido por el espectador. Y ahora nos toca vivirlo en un 360, en un lugar donde no es un teatro convencional, porque se puede ir, tomar, comer y al mismo tiempo gozar de ese espectáculo que lo ves desde todos los ángulos. Y tener la posibilidad también de tener el contacto directo con el público, ¿no? Y que también de eso dependa cada función, de la reacción que tenga la gente. Nosotros también tener como la percepción a flor de piel para saber con quién sí, con quién no. Y un montón de cosas que uno como que se va llevando también en base a la predisposición del espectador, ¿no? Y a esto que proponemos nosotros, de que sea una experiencia y que la gente también se vaya con una visión mucho más amplia a nivel sexual y personal, pero en todo sentido. Yo creo que es una amplitud de cabeza zarpado y a muchos les ha marcado un antes y un después en su vida, después de esa hora. ¿Y cómo es esto de llevar en el trabajo la relación con tu pareja? Está buenísimo, está buenísimo. Mirá, ahora ella no está en sexo, sigo sola y aún así la experiencia sigue estando buenísima. Juntos estuvo buenísima, por separados también está buenísimo. Nada, es como que uno quizás como que calienta motores para lo que se viene después. Y después, por otro lado, a veces capaz pasa que hay noches que uno hace función y después lo único que querés es llegar a tu casa y tomarte un té. O sea que también esa es otra realidad. Va pasando como en la vida, ¿no? Hay días que uno está como más a full que otros, pero lejos de tener celos es todo lo contrario. Es como que siempre nos ayudamos un montón mutuamente. Crecimos mucho en ese espectáculo, juntos nos conocimos dentro de ese espectáculo. Y la verdad es que fue creciendo muchísimo también el personaje de ambos dentro de lo que fue sexo, más que nada porque la pareja se fue creando ahí, ¿no? Entonces tener esa posibilidad de jugar desde ese lugar. La gente también, vimos una aceptación muy grande por parte de todo el público para con la pareja y eso también estuvo buenísimo. Así que Muscari obviamente no tardó ni un segundo en gestionar un montón de partes donde sí nos cruzáramos en escena y podamos hacer un montón de cosas más de las que teníamos pactadas una vez que ya, bueno, se supo de nuestra relación y demás. Hoy nos toca por separado, pero bueno, también planificando casamiento y otras cosas. Y por suerte también la llegada del reality, de la boda que vamos a empezar a hacer en estos días. Y también es como que nos toca vivirlo de cerca, pero de otro lugar, ¿no? Cambiar como... Gracias a Muscari tenemos confites. Hasta la hora, pero ahora viene el reality. Gracias a Muscari tenemos confites ahora. Tal cual, bueno, de hecho él es uno de los padrinos, ¿no? Porque fue la persona como el cupido. Parece que suceden cosas en las obras de Muscari porque no solo se forman parejas, hay gente que ya tiene hijos con espectadores, ¿verdad? El caso de Noelia Marzol, ¿es así o no? Claro. O sea, se generan cosas en las obras de Muscari. Sí, 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 tal cual. Lo que pasa es que también una obra de teatro generalmente dura dos meses, tres meses y después se termina. Y ya a partir de ahí el artista está viendo qué hace en el invierno y después estás pensando qué vas a hacer en el verano. Y es muy corto, ¿no? Digamos, en este caso sexo es tan duradero que es hasta donde uno dé, ¿no? Y en nuestro caso yo ya desde el 2021 vengo haciendo esta obra de teatro. Pero entonces pasa casi como, ¿viste? Como una vida hace ya casi dos años que estoy. En el caso de Noelia hace cuatro años. Entonces en esos cuatro años, digo, fue mamá dos veces, conoció el amor de su vida, se casó, ya tiene una familia formada. Digo, pasan tantas cosas en cuatro años. En mi caso, bueno, en estos dos años me pasó también un montón. Conocí a Cristian, hoy estamos planificando un casamiento, hicimos una convivencia, estamos conviviendo juntos, digo, no sé, planificando un montón de viajes. Viajamos por todo el país durante el año pasado con la obra de teatro. Entonces, bueno, nada, pasan un montón de cosas. Y sexo es como que sigue acompañándonos, ¿viste? Entonces, bueno, nada, obviamente por parte de él tiene otros proyectos, decidió también seguir por otro camino. Pero, digo, también eso es bueno y habla de la evolución de cada uno y que ya a veces llegan momentos de etapas donde ya están cumplidas. Pero, la verdad es que cuesta mucho porque es un éxito y lo va a seguir siendo por mucho más. ¿Cómo hacen para organizar la boda con semejante agenda? Uy, mirá, la verdad, la palabra organización no va mucho de la mano con nosotros. Nos cuesta un poco. Por suerte, nada, estamos con la gente de Janos que nos ayuda muchísimo, casi, digamos, como que nos salva la vida. Porque, nada, dejamos mucho en mano de ellos que sabemos que son los responsables y son cracks. Y nos están ayudando un montón, nos dan opciones. Y nosotros como que tratamos de elegir en base a eso y vamos viendo. Y cada cosa que nos ofrecen decimos que sí y cada vez queremos más. Y la fiesta va a ser gigante. Y, bueno, eso se va a transmitir a través de un reality que también está buenísimo. Porque lo vamos a ir organizando y la gente va a poder ir viendo cómo lo vamos organizando en el momento. Uno ve siempre el resultado final. Pero no ves el trasfondo, no ves el momento en que uno no se pone de acuerdo porque le gustó un salón y al otro el otro. Y la florcita la quiero rosa, no, la quiero roja. No sé, hagamos menú vegano, no, mejor hagamos todo carnívoro. Y hay un montón de cosas que van a ir sucediendo, como pasa en la vida cotidiana, cuando uno organiza, que quizás no te pones de acuerdo de entrada. Y todo eso se va a poder ir viendo en el momento. Entonces el armado también lo van a poder ir viviendo y va a ser capítulo tras capítulo, ¿no? Así que, nada, ahora dentro de un par de días ya tengo la primera reunión donde vamos a decidir en qué salón lo vamos a hacer. Así que, nada, nos va a costar un montón, pero está bueno porque también la gente va a poder ser parte de la elección. Te voy a hacer una pregunta clave, porque viste que muchas veces el pulso de la fiesta lo marca. El nivel de la bebida y la banda musical o el show que esté garantizado. ¿Hay algo que esté ya en carpeta, por más de que quieras mantener capaz el secreto? Sí, mirá, la bebida y la comida es fundamental que nunca falte, porque me pasa a mí que me quedo con hambre y me muero, o tengo sed y nada, es imposible. Así que, y además que nuestra gente es muy de buen tomar, así que eso es infaltable. Y después sí teníamos apalabrados los autoras, pero bueno, se nos bajaron ahí justo y estoy. Así que nada, estamos ahí viendo. Te vamos a tirar un centro con Román de la original que recién... Nosotros tenemos mucha gente amiga que ha salido en el programa y por ahí. Me encantaría. Muy bien. Estaría buenísimo. ¿Fecha hay? Además los tibos saben de pendejas, ¿no? Ponía todo, pasos de sábado. Mirá, recién lo tuvimos en vivo. Sí, los boliches. Ojo, que se puede generar algo. Lo iba a ver. Lo que sí tiene que sumar cuatro platos más al casorio. Claro, sí, sí, sí. Bueno, bueno. No hay cuatrito. Cuatro platos más, cuatro platos menos. No pasa nada. ¡Qué grande, Celeste! Vamos, Celeste. Olvidate. Con Celeste... Y están todos invitados. Y la gente también. ¡Vamos! Tiene un quilombo eso, que me va a desbordar. Era un partido de fútbol. Pero ya lo sé. Con Celeste hemos compartido muchas cenas ahí en Crónica, previo al programa que ella conducía. Yo conseguía los canjes, como sigo consiguiendo en Crónica. Hemos compartido muchas cenas, sé que le gusta mucho la gastronomía, y lo disfruta mucho, así que hemos compartido muchas cenas con Celeste. ¿Y los canjes para acá tenés? ¿Querés chiviar? Acá también la noto con Celeste Murillo, ¿querés chiviar? No, no, no. Ella sabe que traíamos comida judía, comida de distintos lados. Celeste, ya que estábamos hablando... Ah, sí, es verdad. ¿Viste? La comida nunca faltaba ahí. No, nunca. Si estoy yo, no falta la comida. Celeste, ya que estuvimos hablándose un rato de Muscari, ni bien terminó el Gran Hermano, la peleó a muerte contratar a Julieta Poggio para una de sus obras. ¿Cómo ves? Porque vos que la remás de hace muchos años, Julieta sale de la casa de Gran Hermano y ya queda contratada para una obra de teatro. ¿Cómo ves eso? Me parece que es una chica que está recontra preparada, solo que no tuvo la oportunidad de trabajar en el medio hasta ahora, ¿no? Y el hecho de poder estar en Gran Hermano le abrió una puerta grandísima. Y eso está buenísimo porque hay mucho talento en la Argentina, solo que hay muchos que quizás no son visibles y nunca pueden llegar al objetivo. Entonces, que bueno, que a Julieta se le haya abierto esta puerta, digo, está buenísimo. A ver, hay espacio para todo. No puedo pretender que solamente me pase a mí. Tener la posibilidad de laburar, de hacer lo que a uno le gusta y sobre todo si esa persona se preparó para eso y lo hace bien. De hecho, también me sorprendía que no hayan generaciones tan nuevas que hayan surgido después de las últimas, como, no sé, Noelia Marzol, Me pasó a mí. Entonces, estaba como esperando también esa nueva camada que no aparecía. Y hoy, por ejemplo, con Julieta te puedo decir que ahí apareció la nueva camada de gente talentosa, digo, de gente que sabe, que se ayorna, que entiende y que estudió también para eso y que se preparó y que tiene herramientas. Así que bienvenido sea. Yo celebro a la gente que se sube arriba del escenario con respeto y que hace las cosas desde la sabiduría, desde lo que sabe hacer. Pero obviamente no le podemos pedir que tenga experiencia porque quizás todavía no tuvo la oportunidad de poder mostrarse. Pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Y también José es muy pillo a la hora de elegir y la tiene recontra clara. O sea, él sabe muy bien a quién contratar a la hora de un espectáculo. Y de hecho, bueno, lo hace y lo hizo con sexo durante todo este tiempo y no le robo. Así que nada, lo celebro a full. ¿Con quién te gustaría trabajar que no hayas trabajado? Uy, a ver. Yo es que me siento media como una leyenda ya. Porque no soy tan mayor, pero sí, por ejemplo, no se hablan hasta de los momentos de las peleas de las bebés y yo también estoy ahí. Entonces digo, guau, qué cosa, ¿no? Cuando uno arranca tan chico, te das cuenta de que tuviste como un trayecto bastante exceso. Hay un camino recorrido. Sí, hay un caminito fuerte. Pero, ¿con quién me faltó laburar? Sí te puedo decir, quizás no sé si con quién, pero lo que me faltó hacer. Yo siempre soñaba con hacer tiras. Y bueno, hoy se me dio la posibilidad de protagonizar una película que estoy recontenta, que va a salir ahora dentro de poquito, con las pulsiones de Yamila. Pero nunca tuve la posibilidad de hacer tira. Y ya como que me quedó de moda el sueño porque hay poquitas tiras. Entonces, nada, pero quizás una serie o, bueno, tener esa posibilidad de tener mi papel actuado, que eso lo tuve en muy pocas ocasiones. O sea, como que eso me quedó como ahí en el tintero. Y después, por otro lado, cantar, que nada, siempre lo hice en las obras de teatro, pero se me conoce más por bailar que por cantar. Siempre, bueno, estudié desde chiquitita ya comedia musical y cada vez que hacía desde una revista, un teatro de revista, o una comedia, o bueno, por ejemplo, ahora con sex, siempre tengo como mis partes cantadas, que están buenísimas y que las re disfruto, pero nunca se me dio por tener una carrera como cantante o tener la posibilidad de dedicarme a eso. No digo al cien, obviamente, pero, bueno, son cosas que me quedan ahí como pendientes, que no sé si en algún momento las concretaré o no, pero sí, lo que sé, y estoy muy tranquila y segura, es que estoy haciendo lo que me gusta, como, por ejemplo, Bien Argentino, que es un espectáculo también muy familiar, que también estamos haciendo gira por todo el país. Tuvimos la posibilidad de hacer el Lunapark hace re poquito. Así que me ven con los arneses y de repente me ven con una pollera desde la cintura hasta los tobillos. Y eso también está bueno, ¿no? Digo, poder mostrarme como dúctil en un montón de cosas y que la gente me pueda ver totalmente distinta en un espectáculo y en otro, eso es parte de un desafío. Pero sí me quedan un montón de cosas por hacer. Bueno, eso es lo mejor, eso es lo mejor, que todavía quede camino. Bueno, hablás de una agenda ocupadísima, dedicándote al trabajo, tenés ganas de viajar, ya planean el casamiento ahora, hijos, ¿se habla? ¿Lo piensas para más a futuro? ¿Sabés qué? Justo hoy hablamos de eso. Bueno, qué puntería. Qué puntería. Sí, hablamos de eso. Fue como que sí, como que los dos tenemos ganas, pero sabemos que no es ahora, pero sí tenemos muchas ganas. Obviamente también cuando uno decide estar con una persona y apuesta, desde convivir, casarse y un montón de cosas, es porque estás aportando que esa es la persona. Y creo que de ninguno de los dos lados, que ninguno de los dos es que no quiera. Sí, de hecho tenemos muchas ganas, pero bueno, nada. No sé, no sentimos que sea el momento ahora. Por ahí en la luna de miel. Sí, qué sé yo. ¿Quién te dice? Mirá, primero nos queremos casar. Yo quiero que me quede bien el vestidito, que me quede entallado. ¿Viste? No quiero estar pensando que no puedo tomar un poquito de alcohol. Yo la quiero disfrutar fuerte. Y después de una vez que ya la disfrute, que ya tenemos fecha, que es el 7 de diciembre, ¿quién te dice el año que viene? ¿Y hay luna de miel? Ya empezamos a pensar en eso. ¿7 de diciembre de 2024? ¿Cómo? ¿El 7 de diciembre de 2024 es? ¿O de este año? Este año, este año. Sí, sí. Ah, muy bien. ¿Hay luna de miel? Va a haber luna de miel, pero todavía no sabemos dónde. No tenemos destino. ¿No tienen algún destino elegido? O sea, o algo que les guste. Sabemos que queremos sol. Eso seguro. Y va a ser en verano. Tim verano, como nosotros. Reforzando la idea de tim verano. Vamos todavía. Sí, sol, arena. El estilista también. Y flotar mucho de un buen clima. Me parece que lo acertado, Celeste, sería ir a un destino que nunca más en la vida tengas que ir. Tenés que soñar bien alto. Algún lugar que digas chau. Este lugar. Sí, sí. Pedí porque los invitados tienen que colaborar. ¿Y algún lugar del Caribe estaría bien? A mí me hablaron muy bien. Tengo un amigo que tuvo la fortuna de ir a la Polinesia. Carísimo. Pero bueno, si los invitados colaboran. Ah, esa es buena también. Claro. Y ya me dieron algunas recomendaciones con el tema de los regalitos y todo eso. Al principio tener una cuenta y ahí cualquier cosa. ¿Qué te regalo? Tomá, pimba, la cuenta. Claro. La luna de miel. No está mal. No está mal. Pero bueno, hay que ver según el grado de colaboración como para ver a dónde me puedo ir. Sele, ¿no tuvieron ningún llamado, tanto vos como Cristian, de Marcelo? Marcelo Tinelli, ¿no? ¿Para el bailando, vos decís? Sí. Tuvimos, tuvimos, no están llamados. ¿Y? Sí. Y ahí lo estábamos evaluando con Cristian. Lo que pasa es que lo evaluamos tanto que ya se nos pasó. Ya está por la bacharta. Le dieron demasiada vuelta, claro. Sí. Mirá, así ya vengo haciendo, bueno, hice bailando un montón de veces. O sea que la verdad es que la experiencia está buenísima. Tuve la oportunidad de también bailar con, bueno, con Maxi, con Joel de Desma, con distintos bailarines donde me pude lucir. Bueno, la última vez llegué a la semifinal. La verdad es que me fue re bien. Hoy en día entrar con una pareja es distinto, ¿no? Quizás no desde un lugar de lucimiento bailando a nivel artístico. Iría más por otro lado, me parece. Entonces, nada, eso también ya depende de dos personas, no solo de mí. Fíjate nada. Estamos ahí viendo, ¿viste? Están a tiempo de aceptar todavía, ¿eh? ¿Cómo? No, lo que pasa es que también entiendo, digo, Cristian primero tiene otros proyectos que está preparando, que está como muy a full. Bueno, por mi parte, obviamente sí también estoy con un montón de cosas, pero no se descarta. Solo que nos tenemos que poner de acuerdo, somos dos. Y él quizás no está en su área de confort tampoco, ¿viste? Decir, bueno, no sé, vamos a baile. Yo soy muy exigente, entonces, bueno, nada, hay un par de cositas que habría que... Entonces, preferible que no, porque ya veo que no hay casamiento después. No, no, es verdad. Claro, ¿viste? Y queremos que el casamiento se haga. Y sí, sobre todo ahora que sumamos los cuatro platos nuestros, no puede fallar el casamiento. No, no, el casamiento se hace. Claro, claro. Así que recomiéndeme que no mejor, porque si no nos quedamos sin fiesta. Bueno, Sele, no te queremos robar más tiempo. Noche de viernes, seguramente ya querés irte a descansar, querés reencontrarte ahí con Cristian. Bueno, sí, se vienen semanas moviditas, sobre todo esta, ahí fin de semana largo y fuerte, con la obra de teatro. Y bueno, nada, Día del Padre y un montón de cosas que se vienen. Así que, nada, quien sea padre ahí, les deseo también un muy feliz día. Es duro también, yo que lo perdí hace muy poquito. Y nada, es como muy fuerte y muy movilizante para aquellas personas que ya no lo tenemos. Salté un lugar medio fuerte, pero bueno. No, está bien, está bueno Sele siempre tener recuerdos. Y acordate siempre que la gente nunca se va porque siempre está en la memoria de los que los quieren. Totalmente, me parece que es lindo siempre recordarlos y enaltecer el nombre de las personas que hoy no están y que realmente queremos siempre y las tenemos en el corazón. Así que, nada, ahí Alberto Muriega que me está mirando de arriba. Se la terminé re abajo la nota. Pero bueno, pero escuchá, mirá, para cerrarla y que te vayas contenta te vamos a poner un tema para ir metiéndote en tono. Ahí lo está preparando el chino. Escuchá. Me encanta, qué lindo. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Ya tenemos los cuatro platos. Estamos invitados. Vamos a convencerle a Román para que vaya a cantar. Ahí está, si te gestionamos a Román, a mirarte. Felicitaciones, Felicitaciones Celeste. Y que sea un gran año para vos. Bueno, igualmente para ustedes. Me encantó la nota. Les mando un beso enorme. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, Celeste Muriega, un lujo. Adiós. Escuchame. Yo no puedo creer la cantidad de cosas que estamos robando el aire. A ver.